Se da la partida de la quinta carrera, busca la punta Tokia por segunda línea, en el segundo lugar se va ubicando por dentro Fernández, en el tercer puesto por fuera Jack Buck, en el cuarto lugar se aprecia a peligro mayor, luego lo hace el todopoderoso, mañaseando Staring, junto con Wanderlust y Waka Chinero. Pasan por los 600, Tokia por dentro, medio cuerpo de ventaja, Jack Buck por fuera en el segundo lugar, peligro mayor quedó tercero, en el cuarto puesto Fernández, luego se aprecia a el todopoderoso junto con Wanderlust, llegan a los 300, Jack Buck por fuera va igualando y va dominando, Tokia en el segundo lugar, a dos cuerpos peligro mayor junto con Fernández, faltan 150, ya no hay nada que hacer, el favorito Jack Buck se va separando, Tres, cuatro cuerpos de ventaja, van peleando el placer Tokia junto con peligro mayor, Jack Buck cuatro cuerpos y llegaron, segundo peligro mayor, tercero Wanderlust, cuarta Tokia, quinto Fernández, luego el todopoderoso Waka Chinero y muy alejada Staring. Gala de la quinta carrera, el favorito número ocho Jack Buck con la monta del jinete Carlos Trujillo.